Pues bien, a ver, al final de su curso de cálculo, les comenzaron a ver un tema que se llama funciones multivariable. Y en ese tema de funciones multivariable, pues resulta que comenzaron a ver funciones de este tipo. Funciones f de x, y, igualadas a un número z. Bueno, estas funciones se conocen como funciones escalares. Esta es una función escalar. De variable vectorial. Se conocen de esta forma, pues porque la función toma dos valores, x, y, que es multivariable, que puede ser un vector. De ahí viene la parte de variable vectorial. Al final de cuentas, sabemos que x, y, pues son puntos. Pero cada punto tiene su vector de posición, y entonces lo podemos tomar como si fuese un vector. Y lo que me devuelve la función es un número escalar, un número z. Nada más es lo único que me devuelve. Entonces, por eso es que se conocen como funciones escalares de variable vectorial. Ahora, dentro de esta situación de las funciones escalares de variable vectorial, ustedes analizaron un par de conceptos importantes. Esos conceptos son los siguientes. Y lo que es lo que es la derivada direccional. Lo que es el gradiente. Y lo que es la curva de nivel. Bueno. A ver, aquí, la utilidad de estas tres, está relacionada entre las tres, pero también podemos ver la utilidad de cada una de ellas de manera separada. En esencia, la de la derivada direccional y la del gradiente, como son derivadas, todo lo que sea derivada me involucra cambio. Cuando yo quiero analizar el cambio en una función, forzosamente debo utilizar la derivada. La curva de nivel, lo que me va a indicar es el comportamiento. El comportamiento de la función, en este caso en z. O en w, si tenemos una función de tres variables, ahí ya no sería una curva de nivel, sería una superficie de nivel. Y si tienen más variables, pues sería una hipersuperficie de nivel. Entonces, el comportamiento de la variable dependiente, la podemos ver a partir de la curva de nivel. El cambio de la función, los podemos ver respecto a la derivada direccional y el gradiente. Entonces, estos tres, en esencia, nos están indicando lo mismo, porque el comportamiento de la función también incluye el cambio. Bueno, ahora, esta es la cuestión analítica de lo que estamos tomando en consideración. Y supongamos que tenemos un mapa de curvas de nivel como este. Entonces, las curvas de nivel las obtenemos al cortar la función, la gráfica de la función, con un plano paralelo al plano XY. Y entonces, nos denota curvas como estas tres que tenemos. Bien. Supongamos que tenemos esta trayectoria. Y lo que quiero hacer es medir el cambio de la función en esa trayectoria. ¿Cómo lo hago? Pues este cambio, en esta dirección, lo puedo medir a partir de la derivada direccional. donde U, pues vendría siendo el vector que me está indicando esa dirección. Pero también puedo realizar otra medición mediante el gradiente. El gradiente siempre es un vector que va a ser perpendicular en un punto determinado al lugar de nivel. Es decir, en una curva de nivel, el gradiente denotado con el operador NABLA-F, pues es perpendicular en un punto determinado a la curva de nivel. Y si yo tuviese una superficie, una superficie de nivel, pues el gradiente sería el vector perpendicular a la superficie de nivel en un punto determinado. Entonces, por ejemplo, aquí en el punto que les estoy colocando, ahí tenemos el gradiente y la derivada direccional siguiendo la trayectoria que me dice el vector U. Algo que conocieron ahí es que precisamente la derivada direccional es la proyección del gradiente sobre el vector U. Bueno, hasta ahí lo que es el antecedente de lo que serían las, la derivada direccional, el gradiente y la curva de nivel. Bueno, lo que quiero hacer es lo siguiente. Primero, preguntarles. El gradiente me indica cambio, pero ¿qué tipo de cambio me indica? La derivada direccional me indica el cambio de la función en una dirección, pero el gradiente, ¿qué me indica el gradiente? O ya no se acuerdan. La dirección no el sentido. ¿Qué tipo de cambio me indica? más o menos. A la pendiente, algo así. El gradiente en sí, pues me indica la dirección donde la función cambia, tiene el mayor cambio. Entonces, el gradiente me dice donde nuestra función va a cambiar más. Bien. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Bueno, ahí tengo GeoGebra. Ya se me congeló. A ver, esperemos un momento en lo que se descongela. Ya saben que en 3D, GeoGebra de repente llega a congelarse. Ahí está. Entonces, aquí tengo una función. Una función multivariable. Y lo que quiero es ver el comportamiento de esta función sobre esta trayectoria. Por eso es que lo puse así desde la perspectiva del plano XY, porque esta curva se ve como una línea recta desde el plano XY. Entonces, es una trayectoria. Bien. Ustedes pueden observar que el punto, el punto P, aquí le llamo P, se va trasladando sobre la función siguiendo la trayectoria. Siguiendo la trayectoria que puedo ver desde esta perspectiva. Entonces, aquí lo pueden ver más claramente como el punto siempre está tocando a la línea recta. Entonces, aquí puedo ver como el punto se va moviendo por la trayectoria desde el plano XY y en realidad se está moviendo sobre la curva, sobre la superficie que me representa la función. Bueno, en esencia podemos tomar una curva de nivel. Aquí tengo la curva de nivel. Voy a ocultar por un momento la trayectoria. Aquí tengo la curva de nivel. Vean como el punto efectivamente me está está contenido dentro de una parte de las curvas de nivel. Si yo lo veo desde la perspectiva XY, observen lo que sucede. Como voy cambiando la curva de nivel y pues el punto de todos modos sigue en la trayectoria. Y aquí pasan dos cuestiones muy curiosas. En estas curvas de nivel por ejemplo cuando yo llego aquí a casi cero o bueno me voy acercando hacia cero pueden observar como la curva de nivel se va a cortar como que tiene ahí un lazo. Se corta a sí misma la curva de nivel. Hagan de cuenta que puede venir por abajo y llega un momento en el que corta la curva hace un lazo y después vuelve a cortar a cortarse a ella misma. Y hay otro momento curioso. Vean que en estas curvas de nivel la que parece como elipse se va cerrando hasta que pues prácticamente tendría nada más el punto P ahí. Bueno esta situación con las curvas de nivel sucede en lo que le llamamos los puntos estables. Entonces me voy a pasar a la presentación que tengo acá. No, en realidad se llama punto estable porque la función en ese lugar no tiene cambio. entonces a ver me voy a pasar a la presentación y aquí la tenemos resulta que un punto estable va a englobar tres casos lo que se conoce como el máximo lo que se conoce como el mínimo y lo que se conoce como el punto silla. Este punto estable tiene que ver con cuál es el cambio de la función al llegar a ese lugar. Aquí la definición nos dice que un punto estable va a ser un vector x0 o un punto x0 si ustedes lo quieren tomar como el punto y no como el vector de posición que va a estar encerrado en un en una norma aquí el doble las dobles barras verticales tiene que ver con lo que es la norma la norma del vector su módulo como lo conocen en geometría analítica en álgebra lineal como lo conocen en en álgebra lineal entonces resulta que si yo tomo una norma de este denotada de esta forma como x menos x0 que sea menor a un radio r y al evaluar la función resulta que x0 es mayor que cualquier valor x lo que voy a tener es un máximo un punto estable llamado máximo si yo tengo que f de x0 es menor que cualquier vector que cualquier f del vector x en esta región en esta norma menor a esta norma r entonces lo que tengo es un mínimo y resulta que si yo tengo dos puntos o dos vectores x1 x2 que al evaluar la función por un lado x0 se encuentra por debajo o es un mínimo y por otro x0 se encuentra por arriba o es un máximo pues resulta que lo que tengo es un punto silla ahora cómo puedo ver esto de manera gráfica porque así en letra pues en definición formal podemos decir bueno y cómo puedo interpretar esa norma de x menos x0 menor que un radio r me voy a pasar de nuevo a geogebra a ver ahí estoy ya de nuevo en geogebra y resulta que yo puedo tener por ejemplo voy a utilizar el origen yo puedo tener una circunferencia voy a poner aquí una circunferencia cuyo punto sea el origen cuyo centro sea el el origen digamos que creo que le di el otro que no era esta entonces el centro es el origen del radio que va a ser nuestro radio r pues lo voy a poner por ejemplo como 2 y en dirección del eje z bien pues aquí tengo una circunferencia que está rodeando al al origen ¿por qué está rodeando al origen? bueno esta es una región la norma de cualquier vector x menos el centro de esta circunferencia debe de ser menor a este radio 2 ahí tenemos la primera parte de la interpretación de la definición de los puntos estables entonces prácticamente lo que estamos diciendo es todos los puntos que están contenidos dentro de este esta circunferencia de radio r igual a 2 r puede tener el radio que ustedes gusten aquí se lo di arbitrariamente de radio igual a 2 bueno ahora ¿qué sucede? pues yo puedo elegir un punto por ejemplo de por aquí no sé voy a elegir el punto q que va a tener de coordenadas si se me ocurre 1 1 f de 1 1 aquí ustedes pueden observar como q se encuentra por debajo del centro de esta circunferencia se encuentra dentro de la región pero al evaluar la función el punto q se encuentra por debajo del centro de acuerdo a nuestra definición cuando sucede esto f del punto q es menor que f de este centro pues aquí tendría un máximo un punto estable denotado como máximo de hecho ustedes pueden verlo desde esta perspectiva desde el punto q hasta el centro pues tengo que subir en la función y después del centro bajo así el perfil que marca aquí la superficie pues es de un máximo si están de acuerdo bueno pero qué pasa si yo cambio de perspectiva y por ejemplo doy el punto r que tiene coordenadas menos 1 1 f de menos 1 1 desde esta perspectiva aquí ustedes pueden ver al punto r que está por encima del centro entonces desde r para llegar al centro tengo que bajar por la función y eso pues sería correspondiente con un mínimo porque después de bajar aquí con estas curvas que me dibuja GeoGebra de la función pues ya una vez que voy de r hasta el centro de esta circunferencia pues resulta que bajo y después vuelvo a subir de hecho lo podemos ver más o menos por aquí voy desde r bajo hasta el centro de la circunferencia y después subo y aquí lo vería como un mínimo entonces esta es la interpretación de cómo podemos encontrar los puntos estables si yo tengo un centro de una circunferencia y todo lo que está alrededor de ese centro al evaluar la función está por abajo tengo un máximo si está por arriba tengo un mínimo y si hay partes que están por abajo y partes que están por arriba lo que tengo es un punto silla bueno a ver queda clara más o menos esta esta situación ya explicada desde el punto de vista geométrico ¿qué pasó? ajá exactamente van a presentar cierto cambio de función al llegar a un lugar determinado y en un momento vamos a ver qué valor debe tener ese cambio bueno algo más que desencomentar ajá exactamente aquí cuando estamos desde esta perspectiva desde q para llegar al origen lo que necesitamos es subir y por este lado veríamos que podríamos tener un máximo y nada bueno ahora aquí haciendo uso de la definición pues es un poquito más complicado el ver cuando hay máximos y mínimos porque entonces necesitamos saber cuál es el punto donde se encuentra el máximo donde se encuentra el mínimo y ahí designamos el centro de nuestra circunferencia bueno vamos a ocultar estos y hay algo más simple que es el uso del gradiente entonces voy a poner la curva de 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 la trayectoria por donde estamos moviendo al punto y nuevamente podemos ver al punto y cómo se está moviendo con la respectiva curva de nivel y lo que voy a poner es el gradiente entonces voy a ponerlo ahí ese es el vector gradiente ustedes pueden observar que desde esta perspectiva del plano xy yo creo que si voy a ocultar esta trayectoria aquí desde la perspectiva del plano xy lo que tengo pues es precisamente un un vector perpendicular en este punto a la curva de nivel ese es el gradiente la derivada direccional iría en términos de la trayectoria porque la trayectoria vendría siendo esta entonces aquí podemos ver como la trayectoria que es la recta en azul sigue la misma dirección que la derivada direccional el gradiente no necesariamente tiene que seguir esa misma trayectoria aquí podemos ver que tiene otra trayectoria bueno por el momento oculto la derivada direccional entonces aquí desde esta situación esta dirección del gradiente me está indicando que la derivada en este punto el cambio en la función es máximo en este punto en esta curva de nivel en esta dirección vean que es lo que le va a pasar al gradiente cuando va a ir cambiando primero lo voy a ir subiendo la curva de nivel y el punto vean como el gradiente va aumentando porque porque el cambio de la función en esa dirección se vuelve cada vez más grande en cada uno de esos puntos pero vean que sucede cuando voy llegando hasta el fondo aquí que es lo que está sucediendo cuando voy llegando aquí al fondo que le pasó al gradiente se está haciendo tiende hacia el vector nulo la magnitud del gradiente si se hace cero pero el gradiente como tal tiende a ser el vector nulo y vean que sucede lo mismo en el punto que analizamos hace un ratito donde vemos que por un lado lo vemos como un máximo y por el otro lo vemos como un mínimo vean que sucede exactamente lo mismo ahí el gradiente es más voy a bajar aquí vean como el gradiente aquí tiene es el vector nulo y por lo tanto tiene magnitud nula es decir en el punto que tengo aquí abajo lo que podemos catalogar como el mínimo porque todos los elementos todos los puntos de esta superficie alrededor de este valle se encuentran por encima de él entonces este vendría siendo un mínimo así como lo vemos en cálculo de una sola variable cuando vemos una curva imagínense que nada más viésemos la curva pues aquí tendré un mínimo y es precisamente el lugar en el mínimo donde el gradiente pues es el vector nulo si me voy del otro lado pues vean como en esa curvita justo aquí en esta cima pues el gradiente nuevamente tiende a hacerse pequeño hasta llegar a magnitud cero y es lo que vista desde el punto de vista de desde esta curva pues resulta que sería un máximo lo veríamos como un máximo si lo lo traspasamos hacia el cálculo de una sola variable que conocemos entonces aquí nos damos cuenta que los puntos estables que acabamos de conocer máximos mínimos y puntos y ya es un nuevo tipo de punto estable ustedes nada más conocían los máximos y mínimos aquí ya tenemos puntos y ya pues resulta que el gradiente se vuelve cero al llegar a ese punto y la razón es muy simple si sabemos que el gradiente mide el cambio en la función mide el cambio máximo en la función cuando llego a un punto estable pues resulta que no hay cambio en la función de hecho por eso se llama estable porque no hay cambio en la función piensen en una montaña imagínense que ustedes van escalando una montaña lo voy a poner así vamos como escalando una montaña así nos vamos dirigiendo hacia arriba pues resulta que conforme vamos escalando la montaña esta cada vez se va a volver menos difícil de escalar cuando ya estamos cerca de la cima es más fácil que podamos realizar el escalado o en un cerro simplemente un cerro es más fácil de escalar una montaña para subir a un cerro pues ya cuando estamos cerca de la cima nos cuesta menos trabajo el escalarlo porque hay menos cambio en la función y ya cuando llegamos a la cima resulta que ya no hay montaña ya no hay ningún cambio y ya no nos cuesta escalar nada en la cima cuando lo hacemos en un valle sucede exactamente lo mismo cuando vamos hacia abajo podemos resbalar y caer nos cuesta trabajo ir hacia abajo pero al llegar al fondo del valle pues ya no hay cambio ya es un lugar estable entonces debido a que el gradiente me dice cuál es la dirección del mayor cambio en la función esto quiere decir que el lugar donde el gradiente se anula es lo que le llamamos punto estable porque ya no existe el cambio en la función más o menos queda claro esto bueno ahora aquí viene lo divertido porque en esencia cuando ustedes en cálculo y geometría analítica comenzaron a calcular máximos y mínimos pues resulta que lo que estaban haciendo era esto y vamos a ver por qué me voy a pasar a la pizarra bien ya estoy ahí de vuelta en la pizarra entonces aquí lo voy a dibujar como si fuese en dos dimensiones una función tal cual como las que manejaron en cálculo y geometría analítica tengo una función como esta resulta que aquí hay un mínimo y de acuerdo a lo que acabamos de comentar aquí no hay cambio en la función es estable este es un punto estable bueno de acuerdo a lo que vieron en cálculo integral al final del semestre el gradiente de una función lo calculan como la derivada parcial de f respecto de x en el vector y más la parcial de f respecto de y en el vector j lo voy a manejar nada más en dos variables porque la función que manejamos hace un ratito solamente es en dos variables bueno pues resulta que como lo acabamos de ver en GeoGebra en los puntos estables no hay cambio y eso quiere decir que el gradiente es igual al vector nulo bueno de acuerdo a la igualdad entre vectores para que dos vectores sean iguales entre sí pues deben ser iguales componente a componente eso quiere decir que el punto estable se va a encontrar en el lugar donde la derivada parcial de f respecto de x es igual a cero que sería la componente en y del vector nulo y el lugar donde la parcial de f respecto de y también es igual a cero que sería la componente en j del vector nulo con esto estamos asegurando que los puntos estables los podemos encontrar en los lugares donde la derivada se anula ¿no le suena esto familiar? exacto es lo que vieron hace casi un año bueno de hecho hace un año estaban por ingresar a cálculo y geometría analítica digo ya pasó un poco de tiempo y tal vez ya no recuerden eso pero efectivamente es lo que hacían para encontrar máximos y mínimos de una sola variable si ustedes tienen por ejemplo la función f de x entonces lo que hacen es la derivada de f respecto de x la igualan a 0 y ahí es donde encontraban lo que en ese momento le llamaban puntos críticos ahora el decirle puntos críticos también estamos incluyendo a los puntos de inflexión y en realidad deberíamos llamarles a máximos y mínimos puntos estables porque es el lugar donde la derivada vale 0 en su momento ustedes vieron que en esa situación cuando la derivada vale 0 pues quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 0 y solo tenemos una recta horizontal justamente aquí donde tenemos el punto estable ahora fíjense que esto que acabamos de ver que en una función multivariable donde el gradiente es igual a 0 quiere decir que hay un punto estable engloba a lo que vieron en cálculo y geometría analítica porque si yo uso nada más una variable el gradiente de f se convierte en la derivada de f respecto de x en el vector y solamente tomando una variable nada más tenemos una variable independiente y la dirección es en dirección del eje x del eje del vector y que es su vector director por eso es que en cálculo de una variable ya no utilizamos el gradiente el término de gradiente con el de forma vectorial sino la derivada usual porque la dirección ya está implícita sabemos que tenemos que ir en dirección del eje x la dirección de la parte positiva del eje x acá en cálculo multivariable pues si debemos tomar el gradiente ya con todas sus componentes porque tenemos una infinidad de direcciones que es la combinación lineal precisamente el gradiente es combinación lineal de los cambios sobre el eje x o en dirección del eje x y en dirección del eje y vean como acabamos de generalizar eso que vieron en cálculo y geometría analítica al número de variables que quieran porque esto también es aplicable a tres variables tomando en cuenta que el gradiente que es perpendicular a la superficie de nivel por ejemplo en tres variables pues me va a indicar el cambio máximo de la función y entonces en una función de tres variables un máximo un mínimo un punto silla también se va a ubicar en el lugar donde el gradiente se anula si queda clara esta generalización de lo que vieron en cálculo y geometría analítica bueno pues a ver vamos a encontrar los puntos estables de la función que estamos trabajando porque ya sabemos que uno de ellos el llamado punto silla el que vemos en una dirección como mínimo y en otra como máximo pues es el origen pero el otro no lo conocemos a ver vamos a ver con el ejemplo para que esto ya quede más afianzado la función que estamos trabajando es esta f f de xy es igual a x cúbica más y cuadrada menos 3xy bueno esa es nuestra función ahora queremos encontrar quienes son sus puntos estables o donde se encuentran sus puntos estables entonces el punto estable recuerden que es el lugar donde no hay cambio y como el cambio en una función multivariable lo podemos medir mediante el gradiente pues el lugar donde no cambia el gradiente es decir el lugar donde va a permanecer constante es únicamente en el vector nulo en el resto va a depender el valor del gradiente del lugar donde se encuentre en el punto estable pues no importa donde se encuentre ese punto el gradiente siempre va a valer vector nulo entonces punto estable indica que no hay cambio y eso me dice que el gradiente es igual al vector nulo vamos a calcular el gradiente entonces pues el gradiente de f aquí nada más lo escribo nuevamente que es la parcial de f respecto de x y más la parcial de f respecto de y en j y pues calculemos las derivadas parciales a ver la parcial de f respecto de x recuerden que en las derivadas parciales la variable que me indican aquí es la que vamos a derivar y la otra variable permanece constante entonces esta depende de x este primer término de la función f depende de x entonces lo derivo la derivada x cúbica pues es 3x cuadrada el siguiente término que es y cuadrada no depende de x lo trato como constante la derivada de una constante pues es 0 y el siguiente término la derivada respecto de x recuerden que la derivada pues es lineal y las constantes salen de la derivada entonces puedo sacar de la derivada parcial a menos 3y y me queda nada más la derivada de x respecto de x que es 1 ya tengo la derivada parcial de f respecto de x y esta de acuerdo a la definición de punto estable donde no hay cambio donde el gradiente no cambia pues resulta que debe ser esta parcial igual a 0 pues hago lo mismo con la otra la parcial de f respecto de y este no depende de y entonces su derivada parcial es 0 este si depende de y su derivada es 2y este también depende de y entonces su derivada es menos 3x y esta pues tendría que estar igualada a la segunda componente del vector gradiente que también vale 0 hasta ahí tienen algún comentario o alguna duda bueno a diferencia de cálculo de una variable ahí tenían al momento de igualar su derivada 0 una ecuación con una incógnita pues aquí vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas porque estamos trabajando con dos variables en tres variables tendríamos tres ecuaciones con tres incógnitas y así sucesivamente de tal manera que siempre nos va a quedar un sistema de ecuaciones que debe ser compatible va a tener varias soluciones sí pero a final de cuenta siempre debe tener solución a menos que no existan puntos estables porque si la función no tiene puntos estables significa que no se puede plantear el sistema de ecuaciones la próxima sesión vemos un ejemplo en el cual no existan puntos estables entonces lo que debemos hacer aquí es resolver estas dos ecuaciones de manera simultánea para que podamos encontrar los valores del punto estable rápidamente en los cinco minutos que nos quedan voy a tomar voy a enumerar primero las ecuaciones esta le voy a llamar la ecuación 1 y esta le voy a llamar la ecuación 2 entonces de 1 voy a despejar y la ecuación 1 es 3x cuadrada menos 3y igual a 0 si despejo y bueno primero puedo simplificar a ambos lados el número 3 y tengo que x cuadrada es igual a y bueno vamos a sustituir ese valor en 2 la ecuación 2 es 2y menos 3x igual a 0 entonces sustituyo y esto me quedaría 2x cuadrada como y vale x cuadrada de acuerdo a lo que me está indicando este despeje tengo 2x cuadrada menos 3x es igual a 0 bien pues ven que tengo un polinomio de grado 2 en una sola variable entonces pues podemos resolverlo de hecho ni siquiera necesitamos utilizar la ecuación general de segundo grado porque podemos factorizar una x y entonces tenemos dos casos el caso cuando x es igual a 0 que viene de este factor y el caso cuando 2x menos 3 es igual a 0 que viene del segundo factor si de ahí despejo x obtengo que x es igual a 3 medios y entonces aquí ya puedo sustituir lo que es el valor de y como y es igual a x cuadrada al sustituir x igual a 0 en esta ecuación de aquí arriba pues obtengo que y es igual a 0 y observen que ya encontramos el punto estable donde se encuentra el punto silla que encontramos hace un momento o que describimos de manera geométrica ahora cuando sustituyo x igual a 3 medios igual en esta en esta ecuación pues resulta que tengo que y es igual a 9 cuartos como y es igual a x cuadrada pues entonces y en este caso tendría que ser igual a 9 cuartos y entonces con esto ya encontramos los valores de esta función donde existe un punto estable dense cuenta que pues esto es básicamente lo mismo que hicieron en cálculo y geometría analítica derivo la función y la igual a cero y veo cuáles son las soluciones de esa ecuación nada más que aquí ya tendríamos más ecuaciones y más variables porque estaríamos igualando la parcial en x igual a cero y la parcial en y también igual a cero aquí lo importante que recordemos es que esto es posible porque en los puntos extremos tanto máximo mínimo o puntos estables en general incluyendo el punto silla pues resulta que el gradiente es cero porque en esos lugares no hay cambio en la función o el gradiente mide el cambio entonces las derivadas tienen que ser cero deben ser nulas y ahí es donde encontramos los puntos estables